Un pequeño vídeo. Ya se ha empezado, se ha comenzado a pintar el gimnasio, la academia mejor dicho, perdonad, la academia. Ya tenemos eso, tenemos este también hecho ya, con las dos manos, y mira que bonito se queda, luego la luz se va a quedar mucho mejor, pero se vea muy bien, ya han empezado a hacer los vestuarios. Y están preparando esto para empezar a pintarlo, así que, qué bien, están ahí a tope. Joder, pero bueno, son muchas cosas, pero bueno, ya está, ya han empezado a pintar, qué bien.